¿Qué pasó con Hulk en Marvel Zombies? Si hay un personaje que en verdad fue terriblemente maltratado en el evento de Marvel Zombies, ese fue Hulk. Cuando el virus llegó a la Tierra, Bruce Banner fue convocado por Nick Fury al helitransporte de S.H.I.E.L.D. y se le encargó que, junto con Reed Richards y Tony Stark, buscase una cura efectiva contra el virus. Si eres seguidor del canal, ya sabrás cuál fue el loco descubrimiento de Reed Richards y qué pasó con Tony Stark. Si no, aquí te dejo los vídeos donde te lo explico. En cualquier caso, Banner no pudo completar su investigación, ya que fue transformado cuando el resto de héroes del helitransporte sucumbieron a la infección. Pero los efectos para Bruce fueron devastadores. Cuando el hambre se apoderaba de él, se transformaba en Hulk, una versión del gigante Esmeralda fuera de todo control y sin duda uno de los zombies que más humanos asesinó para saciar su hambre. No obstante, una vez alimentado, Hulk se marchaba y volvía a la forma de Banner, quien sentía cierto arrepentimiento por lo que hacía, además de grandes dolores físicos, pues se había alimentado demasiado para su pequeño cuerpo humano. Sin embargo, preso de una adicción incontrolable, cuando el hambre aparecía, Hulk regresaba. El gigante verde fue responsable de desmembrar a Magneto y cuando Silver Surfer llegó a la Tierra, Hulk fue quien logró matarlo, arrancándole la cabeza de un mordisco. Lo cual otorgó poderes cósmicos a esta versión terriblemente poderosa de Hulk y a todos los que comieron algún pedazo de Silver Surfer. También participó activamente en el asesinato de Galactus, no solo como Hulk, sino también como Banner, poniendo su ilustre cerebro al servicio del grupo para ayudar a crear un arma lo bastante poderosa como para herir a Galactus. Si no conoces la historia de Galactus, aquí te explico lo que le pasó. Finalmente, cuando los zombies devastaron todo el espacio y se alimentaron de todo ser viviente, regresaron a la Tierra. En un primer momento, quisieron comerse a los habitantes de Nueva Wakanda. Aquí te cuento la historia de Nueva Wakanda y Black Panther en Marvel Zombies. Pero finalmente, el hambre desapareció, en todos menos en Hulk. Cuando este se alimentó por última vez y volvió a su estado base, Banner suplicó que lo matasen, pues Hulk era demasiado fuerte y no podía controlarlo. Hank Pym y Spider-Man fueron los encargados de hacerlo. Y con una descarga de energía cósmica, le explotaron la cabeza a Banner. Llegando así Hulk a su último día como zombie. Más tarde, cuando los zombies sobrevivientes fueron enviados a otra dimensión, un Hulk distinto, feroz, uno de los más fuertes que Marvel haya conocido nunca, El Hulk, que buscaba venganza contra los Illuminati, regresaba a la Tierra y al hacer su parada en la Luna para desafiar a Black Bolt, encontró al zombie de Hank Pym, quien ya había infectado a todos los inhumanos. Así es que Hulk, aunque luchó, resultó herido, y al llegar a la Tierra mató y devoró a miles de personas, y fue el responsable de infectar a Sentry. Aquí te lo explico. Sin embargo, en esta dimensión, la historia dio un vuelco. Y Hulk, aunque no totalmente recuperado, participó en este nuevo mundo de la última resistencia comandada por el Spider-Zombie, enfrentándose a los Vengadores, liderados por el malvado zombie de Sentry, y ayudando a Spider-Man a terminar para siempre con el virus zombie. Dale like y suscríbete si te ha gustado.